Bienvenidos nuevamente. En el video anterior nos quedamos en que lanzábamos una pelota con un ángulo de 45 grados y que queríamos saber qué tan lejos y qué tan alto llegó. Era 45 grados el ángulo, la lanzábamos a 10 metros por segundo. Entonces lo que hicimos fue descomponer este vector en sus componentes vertical y horizontal. Entonces nos quedaba aquí el componente vertical, más o menos vertical, y el componente horizontal. Y nos vimos que nos quedaba un triángulo y no cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo. Una cosa que me parece fascinante al respecto es que podemos encontrar fácilmente que esta velocidad la podemos descomponer en sus elementos y tratarlos como los lados de un triángulo rectángulo. Y es por eso que los vectores en general son tan útiles para resolver estos problemas. Y conforme vayamos resolviendo estos problemas tendremos un mejor entendimiento de los conceptos. Bueno, regresando al problema, habíamos dicho que la longitud de este lado, del componente vertical, usando un poco de trigonometría básica, nos quedaba que la velocidad vertical era igual a 10 por el seno de 45 grados. Y esto es igual a 10 por raíz de 2 entre 2. Y nos queda que es igual a 5 por raíz de 2. También creamos que la velocidad horizontal o la componente vertical, perdón, componente horizontal, era 10 por el coseno de 45 grados. Y nos queda, en este caso, que es igual a 5 por la raíz cuadrada de 2. Despejamos estas variables de las funciones de seno y coseno respectivamente. Recordemos que el seno es cateto opuesto por hipotenusa o antipotenusa. Y el coseno involucra al cateto adyacente y a la hipotenusa. Bueno, aquí llegamos a la parte más interesante. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Si yo quiero saber qué tanto tiempo estuvo la pelota en el aire, lo único que evita que la pelota se quede por siempre en el aire es la gravedad. Es lo que hace que la pelota regrese al suelo y la gravedad solo me va a afectar en el componente vertical o en la dirección vertical, ya que siempre nos jala hacia abajo. Y nos va a jalar hacia abajo con una aceleración de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Nos jala hacia abajo. El signo menos, recordemos que indica que va hacia abajo. Entonces, lo que podemos hacer para resolver este problema es descomponerlo en dos partes. Podemos decir que esta pelota se quedará en el aire el mismo tiempo que una pelota que haya sido lanzada hacia arriba con la misma velocidad inicial. Entonces, cambiando el color, vamos a ver que si yo tomo mi pelota y la lanzo hacia arriba con una velocidad vertical igual a 5 por raíz de 2 metros por segundo y quiero que se detengan un momento a pensar en esto ya que cuando yo vi esto por primera vez no le encontré mucho sentido pero conforme fui pensando en ello lo comprendí mejor. Quizás ustedes quieran experimentar con esto una pelota que se lanza con cierto ángulo y que alcanza una altura de, digamos, 500 metros aunque esta altura sería más como una bala de cañón ya que ninguna persona podría lanzar una pelota a 500 metros de altura vamos a dibujar esto. Si yo estoy lanzando mi primer ejemplo es que lanzo mi pelotita con un ángulo de 45 grados ay, bueno esto debería quedar más simétrico pero no quedó así pero bueno vamos a trabajar con esto y la altura máxima que llegó a tener esta pelota que lancé fue de 500 metros bueno esta pelota que se lanza con un ángulo y viaja a cierta distancia sobre el suelo va a estar el mismo tiempo en el aire que una pelota que yo haya lanzado de esta manera aquí está el suelo lanzo mi pelota hacia arriba y cae hacia abajo y aunque bueno no me quedo a la escala pero digamos que también esto es llegó a su altura máxima de 500 metros eso es interesante porque no importa realmente el componente horizontal en esta lancé la pelota y recorrió cierta distancia horizontalmente pero la diferencia la única diferencia es que en esta la velocidad horizontal es más lenta que esta sin embargo la componente vertical es exactamente la misma bueno aquí en este en el primer caso nuestra pelota fue lanzada con un ángulo de 45 grados más o menos en este caso el ángulo pues fue un ángulo bastante mayor a los 45 grados entonces no se nos olvide recordar que estos problemas estamos asumiendo que no hay resistencia al aire bueno entonces el tiempo que se quedan en el aire en estos dos casos es el mismo otra forma de verlo es si nos imaginamos que me encuentro en un precipicio y en un caso dejo caer la pelota hacia abajo le va a tomar el mismo tiempo tocar el suelo que si lanzo esta pelota pero le doy un empujón horizontal y en lugar de caer hacia abajo va a caer con este con este movimiento entonces a ambas les va a llevar al mismo tiempo llegar al suelo ya que su componente vertical es la misma porque ambas se encuentran también o las lanzamos de un precipicio que mide 500 metros de altura quiero que reflexionen sobre esto ya que esto es el corazón de los vectores en física el que ustedes pueden descomponer la velocidad en sus componentes horizontal y vertical y lo que afecta a la componente vertical siempre va a ser lo mismo sin importar que ocurra con el componente horizontal bueno esto les pudo ayudar o los pudo confundir más sin embargo vamos a continuar con el problema entonces mi componente vertical quedamos que su valor la velocidad vertical era de 5 por raíz cuadrada de 2 metros por segundo y bueno seguimos con la convención de que el positivo es hacia arriba y el negativo es hacia abajo ¿cuánto tiempo se va a mantener en el aire? bueno la manera más fácil que se me ocurre es que si recordamos que el tiempo que le toma subir es el mismo tiempo que le toma bajar el mismo tiempo que le toma subir llega a una velocidad cero y después baja entonces tendremos aquí en este punto que la velocidad es igual a cero y como hemos visto en videos anteriores recordamos recordamos que nuestra diferencia de velocidad es igual a la aceleración por el tiempo y la diferencia de velocidad tenemos nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final nuestra velocidad inicial la encontramos que es igual a 5 por raíz de 2 entonces la diferencia en velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial la velocidad final es cero entonces nos queda cero menos 5 raíz de 2 es igual a la aceleración que recordamos que es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo lo que nos interesa conocer es el tiempo entonces lo despejamos y nos queda que el tiempo es igual a 10 entre 5 por raíz de 2 y nos queda que es igual a 2 entre raíz de 2 si racionalizamos esto nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a raíz de 2 pero este tiempo fue el tiempo total que estuvo la pelota en el aire pues no es el tiempo que le llevó de llegar a esta altura máxima partiendo de nuestra velocidad inicial pero bueno ya vimos que le va a tomar la misma cantidad de tiempo para caer al suelo así que el tiempo total en el aire voy a poner un poco más arriba y en otro color el tiempo total es igual a 2 veces raíz cuadrada de 2 ya que es el doble de ese tiempo que le llevó llegar de aquí a acá el tiempo total va a ser el tiempo que le llegó a subir llegar quedarse estacionario un momento y volver a caer puede sonar confuso pero lo que hice simplemente fue encontrar la velocidad inicial o el componente vertical usando algunas funciones trigonométricas y decir que va a desacelerar con la gravedad y durante ese tiempo que le lleva a llegar hasta arriba lo que le lleva a llegar de una velocidad inicial de 5 por raíz cuadrada de 2 metros por segundo hasta una velocidad final 0 dado que estoy desacelerando con la gravedad va a ser igual a bueno nuestra desaceleración es igual a al menos 10 metros por segundo cuadrado y llegamos a este resultado vamos a continuar en el siguiente video